Es el final de la noche Es el final de la noche En el cielo, un rayo de fuego Es el final de la noche Es el final de la noche Es el final de la noche En el cielo, un rayo de fuego Es el final de la noche 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 Es el final de la noche